La vida en general es un acto represor y por ello señalan a los padres de tolerancia y de drogas que se levantan ejerciendo el derecho a objeción de conciencia, de proteger y defender la vida y el viejo y su adolescente. En la convocatoria levantamos la defensa de la vida y la familia extranversal, creyendo en su asiento, los padres de su asiento, separados y unidos, todos somos tratados de decir, basta ya de pretender que por ley se permita asesinar en el viento a mis hermanos, basta ya que por ley un anciano o enfermo grave o terminal tenga el derecho a suicidarse y no tenga el derecho a vivir con dignidad y que el Estado, en vez de ser garante, de entregarle la posibilidad de terminar su día como ser humano, lo trate como un lastre al que hay que desechar. Basta ya de pretender erradicar a los padres de la vida de nuestros hijos, entregándoles derechos como autonomía progresiva, que lejos de acercarlos a la vida, en familia, los senadores y los enfrentes. Basta ya de ridiculizar las creencias y la fe, pues las creencias han acompañado de la conciencia humana y han permitido el respeto entre los seres humanos. Chile es libre y soberano y los chilenos debemos cuidar y proteger nuestra soberanía. Por un Chile en justicia y verdad, escribiendo la historia que tenemos derecho a vivir, por nuestros hijos y familias, sin la intromisión del Estado, con las garantías que consagra la Constitución chilena, decimos a todos ustedes, amigos, compatriotas, padres y abuelos, marchemos con la frente en alto. Chile es libre y ciudadano y protegemos a nuestros hijos. ¡Viva Chile! 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 ¿Dónde te pasó? ¿Dónde te pasó? ¿Dónde te pasó? sí ¿Dónde te pasó? donde se anda sin caja a veces anda con una cosa adentro no se qué son a veces la marihuana Y tú, que no hagas, recibe los ojos, porque recibe la cultura. Yo la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Yo la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Yo la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!